Bueno, vamos a comenzar con la figura que acabo de adquirir que es Iron Spider de Diamond Select Esta figura es una estatua, es un poco más pequeña que las escala 1.6 de Hot Toys Es mi segunda figura que tengo de Spider-Man, bueno Iron Spider y tengo la versión de Spider-Man Hong Kong Esta es mi pequeña colección que he comenzado a juntar Tengo del MCU, también tengo una versión de Amazing Spider-Man la cual salió con la edición del Blu-Ray, una edición especial También de Diamond Select Toys tengo de Marvel Premiere a Spider-Man Homecoming La cual es una edición limitada de solo 3.000 piezas en todo el mundo También la versión de lujo de Hot Toys de Spider-Man Homecoming Tengo de Hotbookia, Hotbookia, Spider-Man Homecoming Que es de las que más me gustan, es escala 1.6 y se asemeja mucho a la escala de los Hot Toys Las cuales puedes bien actuar en el mismo display Es una escala pobre También esta en... de Hot Toys Tengo mi Iron Spider El cual pues también me gusta mucho Iron Spider, enseñe sus ojos A ver si lo puedo hacer con la mano A ver si lo puedo hacer con la mano Aquí esta, se alcanza a ver Aquí esta Iron Spider También esta es una versión custom La cual se armó promedio de piezas por separado Esta cabeza es la que viene incluida en la versión de Hot Toys de Homecoming El suéter también, su máscara Los tenis y pantalón Se compraron por separado Bueno los tenis los compre por Ebay La base por Ebay El pantalón lo... lo... lo confeccionó mi esposa Y la mochila pues también es original de Hot Toys La ultima figura que adquirí Y de las cuales me gusta mucho Pero muy poco valorada Fue la versión de... Eh... Traje casero De Espada de Homecoming Porque es muy poseable Y no... no pierde su... su forma Ni se lastima su rojo Bueno... pues esta fue la pequeña... demostración desde el inicio de... de mi colección Tengo más figuras Las cuales les iré... les iré... formando... les iré mostrando, perdón... poco a poquito... Pero bueno pues hasta mi próxima figura... que se ve un nuevo video... Pues hasta la próxima si les gustó Si algo no les gustó pues es mi primer video... En el cual participo hablando y... Pues ahí me dejan en sus comentarios... Eh... que les gustó o que les gustaría que les mostrara... Gracias y saludos... Gracias y saludos...